Hola amigos de Los Angeles Times en español, soy Sergio Bursten, estoy aquí nuevamente con Néstor Betancourt, presidente de la Asociación de Críticos de Hollywood, para darle fin a esta locura, para ya... La fiebre del oro llega a su fin por ahora, hasta que quise la próxima en unos meses nada más. Cerrar el ciclo de los premios y del Oscar y de todos estos eventos especiales, haciendo una especie de recapitulación de lo que se vio y sobre todo lo que puede significar lo que ha sucedido en la ceremonia más reciente. Sí, así es, el día domingo nos llevamos una muy buena sorpresa, porque hasta gente como yo, que había dicho que pasa y va a estar llevándose el premio máximo, cuando le dan el premio a Mejor Director a Bon Jujo, yo perdí todas las expectativas, las esperanzas, dije se va a repetir la dinámica que fue a Roma el año pasado, Mejor Director, Mejor Película Internacional por un lado, y después Mejor Película por otro, esperábamos todos que se fuera por 1917, y no se termina dando, lo cual fallé miserablemente. Pero acerté, ¿cuántas acerté? 19 de 24 categorías. Así que un 80% de acierto, no estuvo tan mal, y el tema de acertar Mejor Película en esta ocasión creo que también tiene su valor agregado. Realmente impresionante Parasite, rompió todas las expectativas por ese lado, que arrasara con estos premios, Mejor Libreto también, cuatro premios tremendamente importantes, ninguna otra película la había podido conseguir en el pasado, habíamos tenido cintas extranjeras como Roma en su momento, hablás en el idioma extranjero, como Crouching Tiger, Hidden Dragon años atrás, La Vida es Bella, pero no habían podido romper, vamos a decir, esa pared de vidrio, y esta cinta termina rompiendo absolutamente todo. Creo que refleja la pasión que había detrás de ella, que ya la estábamos sintiendo acá en Hollywood, pero también refleja que fue una tormenta perfecta, y que no tuvo una gran competidora de peso, que estuviera conquistando tantos corazones y tantas mentes con 1917, que es una pelota que tiene muchas fortalezas, principalmente en la parte técnica, pero no pudo a la hora de llevarse la preseda principal, para mí la gran perdedora de la noche. Hay gente que se va con The Irishman, y yo sé que te duele bastante todo eso, pero ya de antemano podíamos estar previendo que de las 10 nominaciones no se iba a estar llevando absolutamente nada a la casa, y en el caso de 1917 no, uno suponía que mínimo iba a estar ganando o mejor director, o mejor película, evidentemente mejor cinematografía, otras cosas técnicas que estuvo cosechando son valiosas también, pero me da la sensación que la gran victoriosa evidentemente es Parasite, y es muy curioso porque es la única película independiente que fue nominada. En un año donde se dejaron de lado cosas como Waves, cosas como The Farewell, que ganaron mejor película un día antes, en los Independent Spirits Awards, ahora la única película independiente que estuvo lanzando Neon, se termina llevando el premio mayor, y después los grandes estudios de Hollywood se quedan con las manos vacías, principalmente lo que tiene que ver con algo como Universal Pictures, de 1917, y Netflix, también otro año que viene a la carga con muchas expectativas, y le terminó yendo bastante mal, porque ni siquiera ganó mejor película animada, que mucha gente apostaba que tal vez Klaus o esta otra cinta de Lost My Body podían hacer un poco de fuerza, se tienen que contentar con Mejor Documental por American Factory, otra película que le acerté y que... Tú no la acertaste, Sergio, que... No, yo no, yo decía cuál era mi... Ah, no, perdón, sí. Yo pensaba que iba a ganar eso, tienes razón. Gracias por resaltarlo. Sí, perdón, nada intencional. No había visto American Factory tampoco. Ahí está. Entonces, creo que Netflix se queda un poco con la sangre en el ojo, vamos a decir. Sí, Parasite, lo que pasa con Parasite es un fenómeno muy particular, en la sala de prensa en la que yo estuve cubriendo el evento. Había mucha emoción por la película, mucha emoción por este señor que ya me debería haber aprendido el nombre, y creo que si me lo... Bong Joon-ho, me ha costado trabajo. Te quedo ahí, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Sobre todo entre los miembros jóvenes de la prensa, muy emocionado, festejando. A ver, sí, la película conectada de una manera impresionante, como lo dije ya en otro video, yo no sé si va a desatar una gran ola de interés en el cine coreano, si va a abrir las puertas para el cine asiático. Yo en realidad lo dudo, yo creo que ese es un caso particular, porque hay cine coreano que es bien brutal. Esta película tiene cosas fuertes, pero tiene mucho de comedia, es muy abierta, muy balanceada. No es ligera, pero se puede disfrutar sin problemas. Entonces, creo que es un producto atípico. Ni siquiera sé si las que va a hacer después John Who van a tener la misma suerte. Pero sí, mucho respaldo para Parasite. Yo, en lo personal, no estoy tan de acuerdo en que se le haya dado el premio a ganar el mejor guión, ¿cierto? El mejor guión original. Yo siento ciertas, cuanto más la veo, bueno, la he visto dos veces, siento algunas faltas de credibilidad. Yo no sé si ya se pueden hablar, si se pueden decir spoilers de la película ya, pero no quiero hablar de lo que ocurre de Gran Giro, pero sí de la premisa inicial de la familia pobre que se va introduciendo a la casa de la familia rica. Yo no termino de creérmela. Y te la puedes creer, claro, porque son actores y los actores son diferentes, pero no sé cómo podría suceder algo así. Y hay otras cosas por ahí que no... Es una alegoría, ¿no? Yo lo entiendo. Y también se justifica supuestamente por el tono de la película, pero no sé. No me parece que tenga una historia tan redonda como, por ejemplo, The Irishman. Pero no he encontrado muchos defensores de The Irishman y creo que The Irishman pecó por eso, por ser una película mucho menos accesible que Parasite, demasiado larga, y también como una película que muchos vieron como algo demasiado boomer, por llamarlo de alguna manera, una película de viejos, ¿no? Lo curioso es que también parecía haber la sensación de que se tenía que rendirle algún tipo de tributo a Scorsese y este director, John Hu, de hecho, al recibir el premio a Mejor Dirección, lo mencionó con mucho cariño. Y Scorsese, al que yo imaginaba tan duro criticando las películas de Marvel, estaba a punto de llorar el hombre, ¿no? O sea, yo lo vi feliz a Scorsese. Yo pensaba verlo más indignado, combativo, ¿no? Con cara de, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me da nada? Pero he estado conmovido, he estado bastante satisfecho el señor. Entonces, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, también. A llorar el río. Tal vez uno podría tener la expectativa de que, bueno, ahora esto quiere decir que el mercado internacional va a tener mucha más apreciación, interés por parte de Hollywood y todo eso. Yo creo que no va a haber un cambio drástico realmente. En el pasado ya había un interés, por ejemplo, Netflix. Este año había presentado la película esta, Atlantics, que competía por Senegal, que había tenido una muy buena recepción también en festivales importantes. y realmente un poco pasó sin pena ni gloria, vamos a decir. Creo que los estudios de Hollywood y grandes distribuidoras ya han puesto sus ojos y están en la expectativa de que puede estar brindando una película que no esté en idioma español. Digo, Roma fue un éxito tremendo y estuvo así, cerquita de llevarse mejor película a la casa. Así que no creo que eso sea un cambio tan radical, vamos a decir, o que tenga un efecto tan radical en la industria. Claro que no ganó Roma en la categoría de mejor película el año pasado, pero alcanzó mucha reputación. Y eso no quiere decir que de repente el cine mexicano se haya vuelto el favorito de todo el mundo. Pero lo que yo siento es que Roma no tuvo esa popularidad, ese tono así de celebración. Esa energía atrás. Que ha tenido Parash. Era una película que mucha gente no entendió, con la que mucha gente se aburrió, al igual que se aburrió con The Irishman. Entonces eso también le jugó un poco en contra en cuanto a la posibilidad de expander ese interés a otros trabajos de la misma industria. Un efecto positivo. Porque digo, todas las cintas coreanas que tendrían que venir para que funcionaran, deberían ir por esa misma senda así tan peculiar de Parash. Y que es una película irrepetible, creo yo. Y que es una película que además tiene temas muy universales. Se está hablando, lamentablemente, de una adaptación estadounidense. Debe a preguntar, me parece que... He leído chistes adaptándola a México, adaptándola a la situación en Perú. Funciona, funciona para cualquier lado porque en cualquier lado hay ese tipo de desigualdades sociales. En el sentido de HBO que van a hacer una especie como de una miniserie expandiendo este universo. Pero creo que un remake estadounidense, no. No, pero no se sabe, ¿no? Si va a ser todavía en Corea... Ahora quizás han cambiado quizás idea ahora que ha funcionado eso. Asumo. Pero no he escuchado nada serio de hacer un remake estadounidense. Y tal vez esa sea un poco la diferencia. En los años anteriores teníamos, ok, vamos a hacer el secreto de sus ojos. Pero vamos a llamar a Julia Robert, vamos a llamar a Chiwetel Ejiofor y todo eso. Cuando no, la película original es excelente. Y tal vez haya ese pequeño cambio, ¿no? De no buscar el remake, sino vamos a tratar de sacarle jugo y partida y poner en el cine esta película lo más posible. Un efecto que yo espero que sea positivo es que le dé la oportunidad después de Roma y esta cinta. A cineastas como Guillermo del Toro, por ejemplo, o Iñárritu, de que puedan llegar a un estudio y decir, mira, quiero contar esta historia, pero la quiero hacer en mi país. La quiero hacer en México, la quiero hacer en América Latina. Y quiero tener todos los recursos de una película de Hollywood y toda la libertad, pero la quiero hacer en mi idioma. Y tal vez ahora tenga las puertas un poco más abiertas. Y posiblemente, quién sabe, si mañana hubiese salido una Pants Labyrinth, si hubiese llevado el premio también, que me parece una película fenomenal, que pudo haber merecido mejor suerte también en los Oscars. Bueno, el Toro sí es más accesible, pero ya que estamos hablando de la industria mexicana que interesa mucho, asumo, a nuestros espectadores. Iñárritu también tiene un estilo peculiar, ¿no? Berman tampoco fue una película de masas, también fue una película que mucha gente... Beautiful, la pegadura. Pero hablando de lo más reciente, incluso, bueno, y ya se salió mucho de esto con la película anterior, con DiCaprio. The Remnant. No puede ser considerada realmente una historia latina, al igual que Berman tampoco lo puede ser, ¿no? Ahora, no, pero sí, The Remnant sí tuvo más pegada, yo creo, popular. Berman no, y Roma definitivamente no. Entonces, yo creo que depende mucho del tratamiento, de las historias, que es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta historias que sean fáciles de entender y que tengan cierto trafondo también, ¿no? Sí, tal vez, simplemente para repasar alguna otra cosa importante de la ceremonia, bueno, finalmente se terminó dando todos los premios de actuación que estábamos previendo. Joaquin Phoenix tiene su primer Oscar, Brad Pitt tiene su primer Oscar como actor, si no me equivoco, Laura Dern también, como mejor actriz de reparto. Así que, por ese lado, se fue dando un poco todo lo que estábamos esperando y tal vez un momento un poco destacable también cuando salen los actores de la película Cats y hacen ese chiste un poco en contra de los creadores digitales. A mí se me hizo bastante gracioso el chiste, como diciendo, nosotros sabemos lo necesario que son los buenos efectos especiales. Como metimos la pata. James Corden y Rebel Wilson, pero le cayó bastante mal a la asociación de profesionales de este rubro y sacaron una carta pública diciendo que les parecía mal, que les vinieran a tomar el pelo. Sobre todo... Se lo merecían, ¿eh? Sí, vale de juego de palabras, tomar el pelo. Pero sobre todo en el Oscar, que supuestamente son los profesionales de Hollywood celebrándose a ellos mismos y que hayan salido los actores de la película, pasarles a ellos un poco la responsabilidad que fue un fracaso. Como a vengarse, ¿no? De haber participado en eso después de que lo habían hecho y que les habían pagado. Tirándole el fardo. Digo, me pareció que funcionó, que fue gracioso. Y para hacer una ceremonia que tal vez tenemos que hablar de eso ahora, que la parte de los ratings estuvo tan mal, necesita momentos ligeros. Esta ceremonia fue la menos vista con una caída del 20% con relación a la ceremonia del año pasado. Digo, hay que poner en contexto que la ceremonia del año pasado levantó un poquito el interés y el rating, tal vez con la curiosidad de cómo iba a ser sin una anfitrión. Y esta lo perdió eso, más allá de que tenía una película grande como Joker, encabezando la cantidad de nominaciones. Y algo como Avengers Endgame, nominado solamente una cosa, pero tampoco tenía demasiadas chances de ganar ese premio. Y realmente estamos en un momento donde ya uno no sabe qué decir ni qué sugerir. Porque yo era una de esas personas que decía, ok, vamos a tratar de hacerlo un poco más corto. Y la ceremonia sigue siendo larga, pero fue un poquito más corta que en años anteriores. Casi lo que duras de Irishman duró. Yo decía, vamos a hacer la ceremonia antes de tiempo. Porque ya llegaba un momento que ya no había más premios. Y uno decía, y se olvidaba, ¿cuándo van a hacer los Oscars? Y acá fue adelantada la ceremonia. Entonces, me pareció una buena idea. Pensé que eso le iba a estar ayudando el tema del nuevo anfitrión. Uno decía, ok, bueno, tal vez ayuda porque por lo menos te saca el riesgo de que si el anfitrión no funciona, no lo tenés que soportar toda la ceremonia, vamos a decir. Y acá, igualmente, más allá de eso, no terminó generando cierta expectativa. Y también pierde lo que es un embajador del punto de vista del marketing. Porque todo el tiempo previo lo teníamos, por ejemplo, a Jimmy Kimmel, en diferentes programas de televisión, haciendo un tour de prensa, en todos los carteles acá en Los Ángeles y en diferentes comerciales de televisión. Yo siempre dije, más vale tener un buen host que no tener host. El tema es que nunca sabes realmente cuándo el host va a ser bueno o cuándo va a funcionar. Porque tuvimos muchos que eran muy buenos en otros shows, como Neil Patrick Harris, llegan al Oscar y por X motivo no funcionan. Entonces, quedamos al día de hoy con la incertidumbre de cómo se puede arreglar esto. Van a tener que arreglarlo porque no les funcionó, sobre todo porque estaban haciendo algo súper extraño de tener a estos presentadores que a veces eran presentados por otros. Eso fue una cosa insólita de varios niveles y la gente creo que no toleró eso. Eso fue bastante agotador, incluso cuando han intentado hacer concesiones muy obvias y a veces absurdas, como poner a Eminem cantando Lose Yourself, que es una canción que ganó en el rubro de mejor tema de película en el 2002. No sé si estoy calculando mal, pero no hay aniversario posible ni nada. Simplemente ponerlo creo porque ahora tiene una barbita el tipo y para mover un poco el esqueleto de la gente que no es tan joven. Para despertarlos. Pero por otro lado, sí se quisieron ir a los más jóvenes imitando a Billie Eilish, que en general creo que tuvo una buena recepción. A mí no me gustó cómo cantó esta canción de los Beatles y este. Otra gente sí y lo hizo para el Inmemorial y Memorian. Y creo que eso sí les funcionó, pero ni siquiera con Billie Eilish, que fue la máxima ganadora de los Grammys recientes, lograron remontar los números. Entonces, van a tener que regresar definitivamente a tener un anfitrión y tener cuidado de que el anfitrión no haga algunos twitters ridículos, ¿no? O encerrar al anfitrión que decidan de antemano durante un tiempo para que no sea capaz de meterse en ningún problema. Tuve ese tipo de running man, así, le vamos a poner una competencia, supervivencia con juegos macabros y todo eso. Me gusta cómo piensan Sergio. El tema que uno... Yo siempre fui alguien que estuvo en contra de los números musicales. Cuando era niño odiaba que llegara el número musical de todo premio, pero cuando tuvimos algo impresionante, impactante, como había sido esto de A Star Is Born, con Lady Gaga y Bradley Cooper, que fue tal vez el momento de esa ceremonia en cuestión, uno decía, bueno, es imposible cancelar esto. Es imposible anular las canciones que estén nominadas porque pueden potencialmente aportar muchísimo, como fue también la canción de Selma en su momento, The Common y John Legend. Pero si no te está dando eso en un año particular, realmente es mucho tiempo. Estás hablando mínimo 15 minutos, 17, 18 minutos que se te va a ir en las canciones nominadas. Entonces es un poco complicado. No, tiene que ser 20 minutos mínimo. Realmente no sé. Si me llegan a preguntar el día de mañana, no tengo demasiadas soluciones para dar porque siempre va a ser el último premio. A la hora de las expectativas y de los pronósticos, va a ser el premio más predecible, aunque en este año teníamos dos categorías, como Mejor Director y Mejor Película, que estaban en disputa. Pero realmente es complicado. Mientras no creen una sección de Mejor Película Popular, no hay ningún problema. Mientras, bueno, creo que también a nosotros nos pasan los minutos aquí redondeando. Parasite triunfadora, indiscutible. Siento que se ha hecho una especie de moda también. Se ha puesto de moda que te guste mucho la película. No está mal. A mí me gusta mucho la película. Sigo tratando de defender a The Irishman, batalla perdida por completo. 1907, que creo que era la película favorita de Néstor. A mí me parece que estuvo bien ganando categorías técnicas. No me parece que tenga una gran historia. No la necesitaba tampoco, pero por eso mismo no creo que debía, que tenía ninguna opción en ese plano, en el plano narrativo. Muy merecido el triunfo de Roger Dickens como director de fotografía. Y otro Oscar que obtuvo ahí en cuestiones visuales. Yo no la veía para más, sinceramente. Tampoco fue una película muy popular. Una película con dos protagónicos masculinos. En época de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sin atisbos de comedia como Jojo Rabbit, por ejemplo. No, no, no. Realmente hubiera sido raro que... Yo creo que en ese caso la academia sí dijo, no, vamos a ponernos un poco más en sintonía con el sentir popular, ¿no? Y menciono rápidamente latinos ganando, creo que en lo que tiene que ver con la animación, tanto en mejor película animada y en el mejor corto animado, si no recuerdo mal, teníamos algunos representantes latinoamericanos o de conexión, vamos a decir, latina. Pero a diferencia de otros que venían, sobre todo los tres amigos, llevándose los máximos premios de dirección y fotografía también, en este año no terminó sucediendo eso. Sí. Veremos qué pasa en los meses que vienen. Pendientes. Pendientes a todo. Que nueva corriente se impone en el cine internacional. Si todo sale bien, cubriendo la próxima temporada de premios que ya está comenzando con el Festival de Sundance, los próximos festivales de cine que vamos a estar teniendo, y vamos a intentar mantenerlos más o menos informados para que cuando llegue la próxima ya sepan por dónde va la cosa. También los invitamos a que nos sigan en el sitio de laytimes.com, diagonal, español, diagonal, entretenimiento. Que se suscriban al canal de YouTube de Los Angeles Times en español. Dejen sus comentarios, denle like al video, compártanlo con sus amigos, así seguimos creciendo en esta comunidad. Cuídense, que estén bien. Cuídense. 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 ¡Gracias!